¡Hola, amiguito! ¿Cómo estás, flotarito? Bien, pues me han estado golpeando todo en toda la tarde. Ah, ellos te golpean, pero yo te quiero invitar a una fiesta. Ah, ¿de verdad? ¿Cuál fiesta? La que te va a dar esta. Me estás alfureando, güey. No, no, ¿qué pasó? ¿Pero qué? ¿Es tu amigo imaginario o qué? Ya te lo andas imaginando, oye. Sátano. Oye. Mande. Pues a mí me gusta tocar la guitarra, el acordeón. A ti como más o menos, ¿qué te gusta tocar? A mí, pues la corneta. Digo, no, ya me fregué solito. Si te gusta la corneta, aquí está esta. Ándale, esta, mira.